Yo antes era un drogadicto convencido. ¡Eh! ¡Oiga! ¡Esta chica le ha dado un ataque! Yo y mis amigos robábamos farmacias. No, daos prisa. Acercamos todas las farmacias de la costa oeste estuvieran abiertas o cerradas. ¿Para qué te pones en el coche? No puedes esperar a que lleguemos a casa. Pero que nadie piense que era fácil. ¡Policías! ¡Contra la pared! ¡Abogamos contra la pared! Es duro ser un drogadicto. O sea que tienes espíritu. ¿Y de qué clase? Es metadrina en cristal. Esto sí que es mierda. Llevo toda la noche despierto. Diane era mi mujer. Estás loco. Acabamos de dar el mejor golpe desde hace meses y ya estás pensando conseguir más. Yo la quería. ¿Para qué quieres tú esa mierda? Ya sabes cómo te pones después. Nos fuimos buena pareja. Cada vez que salía de la cárcel acababa con Diane. ¿No habrás escondido la droga en la caja de cereales otra vez? No sé de qué coño me estás hablando, Madero. Rick era mi mano derecha. Mi hombre de confianza. Tu propia chica. Te robó tu parte del atraco. Pasó directamente de delincuente juvenil a delincuente común. Nadine era la chica de Rick. La conoció de un atraco a un supermercado. Ella trabajaba en la caja. No es justo. Yo he hecho lo mismo que vosotros y tengo derecho a mi parte. Yo era el líder indiscutible. Ya sé lo que estáis pensando. A ver qué nueva chorrada nos ha preparado este Bobby. Pues mucho cuidado, porque esto va a ser importante. Va a ser un espectáculo. Llevaba todo el peso del grupo sobre mis espaldas. Era como tener un hijo. Por tu culpa hay un agente en el hospital. Creo que en el fondo... sabía que no podía buscarlo. Sabía que no podía buscarlo.